La verdad que sí, es un orgullo muy grande, nosotros somos egresados de la Escuela de Cadetes por una carrera larguísima los dos, compartiendo Escuela de Cadetes también y bueno, es un lindo desafío y una nueva etapa dentro del área bomberil y bueno, vamos a dar todo lo necesario para que salga adelante. Bueno Matías, en algún momento ustedes superan ser los chicos que hoy ustedes van a llevar adelante ¿eso también es algo que te genera orgullo? Sí, sí, la verdad que sí, es algo muy lindo, nosotros pasamos por toda la Escuela de Cadetes ingresamos a la Escuela de Cadetes, ingresamos al cuerpo activo, así que la verdad que eso nos llena de orgullo para poder educar a los chicos como supieron educar a nosotros quienes estaban en ese momento, así que nada, felices. Bueno Matías, vos también recién me marcabas que compartieron juntos, que se egresaron juntos ahora van a compartir como director y como subdirector ¿cómo van a sobrellevar esta nueva, entre comillas, relación? Bien, no, la idea es trabajar siempre en conjunto y como hablamos un poco recién en lo que es en la reunión acá, es trabajar mucho en la formación de los chicos, que son los futuros bomberos los futuros compañeros nuestros, para que salgan bien formados y a su vez también no olvidarse como decimos siempre, como hablamos Mati, de juego. Esto es una Escuela de Cadetes, es algo que se viene una vez por semana que se viene los sábados, donde hacemos actividades lúdicas, se hacen actividades bomberiles, aprenden de a poco tenemos distintos niveles, tenemos nivel 1, 2 y 3 pues es una Escuela de Cadetes linda, un grupo muy lindo, la verdad que son, la verdad que son chicos nuevos tenemos muchos que crezan el día de hoy y nos dejan un grupo nuevo y la dirección saliente también, nos dejó un grupo armado, hermoso, que se llevan bien y bueno, la idea es trabajar para eso, para que siga siendo igual y por ahí crecer un poco el número de gente Bien, bueno, más allá de las ganas de ustedes obviamente de querer ejercer esto y querer llevar a cabo la profesión, el apoyo de los padres y las ganas de los chicos también son importantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso es fundamental pasa, más que nada, la gana de los chicos porque es lo que te lleva a poder, digamos, enseñarles y educarlos bomberilmente, como bien dice para que el día de mañana puedan ser un buen bombero, digamos si bien nosotros por ahí no somos los mejores, pero bueno tratar de que lleguen, digamos, al curso de ingreso con la mayor información adquirida y bueno, y el apoyo de los padres es fundamental porque nos están dando las collas más preciadas de cualquier padre que son los cinco, exacto que nada